y el motor más de lo mismo pero yo quiero ver el mando la vaina no termina diametero le monta cigüeña y luego el lobo con ellos ahí viene el nene quito mi doctor ni yo aquí me ubico por aquí por este lado en esta área cierro la gasolina para sacar el filtro y el buche tengo aquí miro veo que está bien todo ahí veo el problema es que el cable de la bujía lo está estrangulando mirenlo ahí ustedes están mirando pero luego el cable la bujía mira por donde que viene él viene está atajando el automático sacó el calurador sacó el cable de la bujía mirenlo ahí en directo y en vivo mirenlo ahí luego el cable tiene que venir por aquí atrás mirenlo ahí mirenlo ahí luego mira donde la dejé luego sacó esta pieza mirenlo ahí daña la junta puedo hacer podía haber dañado esa maquinaria y después los dueños vienen ante mí me dicen que él hice el trabajo bien mal baja la forma ahí ahí entre el automático mirenlo ahí mirenlo ahí que esto no son cosas de juego estos son cosas de verdad bueno viene el chimbobuey aprende aprende él dice que está muy puerto a pegar con mucha maquinaria con maquinaria está bajado él dice que que su maquinaria que el alma no puede dar problemas para aprender porque él sabe de eso para de parte ahí se para no la jale duro la maquinaria no prendió chimbobuey dice que hay un defecto pero ahora duro no puede ojalá la duro después de la jala porque nadie sabe porque una máquina que está terminando de armar vuelve y la jala la bojía era que la bojía estaba fuera del cachimbo luego él se asustó porque como el clava ya volvió y puso su cosa no 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 Y a mí me lo dijo Jimbo, que él quiere trabajar, porque mucho dinero él quiere ganar, y si no trabaja no se gana nada. Me lo dijo Jimbo, me lo dijo Jimbo, y eso es la verdad, que si él no trabaja no se gana nada.